Hey, 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 dale Para bailar la bomba, para bailar la bomba se necesita una poca de gracia Y una poca de gracia y otra cosita Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Mamba, 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 mamba Cuando canto la bamba, cuando sé la bamba, estoy contento porque yo me acompaño Porque yo me acompaño con mi instrumento Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, 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 bamba. Y estos son las trompetas de la Trenca. Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escalera grande, una escalera grande tan chiquita. Arriba, 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 bamba, 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 b